Buenos días. Hoy, 3 de abril de 2020, todos sabemos que México está en una pandemia. Tenemos unas relaciones y sugestiones hechas por el doctor Rópez Gatell que nos inspiran a colaborar aún estando en nuestro domicilio, aparentemente sin hacer nada. Como somos un pueblo creativo, se me ocurre un plan A que consiste en que los que vivimos en condominio hay escaleras y áreas de usos múltiples. ¿Por qué no asignar a cada departamento una semana para que limpie? Solo necesita estas cosas. Guantes, una mascarilla, jabón y agua y mucha voluntad para limpiar. Porque esas escaleras las viene a limpiar una persona normalmente y ahora por las razones que todos conocemos no puede salir porque es una persona mayor. Espero que todos colaboremos con algo tan sencillo, con una acción simple.